En el video de hoy quiero compartirles mi experiencia con esta certificación de Test Aromation Engineer de ISTQB. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontré con respecto a la certificación, por ejemplo, del Foundation Level o nivel básico? Vamos a hablar también sobre cuáles son los requerimientos para obtener esta certificación, el precio del examen, los mock exams, entre otras cosas. Así que si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenidos a Quality Stream. Mi nombre es Karine Ramos y en este canal hablamos sobre pruebas de software, automatización, certificaciones de testing y un montón de cosas más. Así que suscríbanse y activen la campana de notificación para que YouTube les avise de cada nuevo video. Y ahora sí, comenzamos. Entonces, como en este video quiero abordar varios temas sobre la certificación y el examen de Test Aromation Engineer, les voy a agregar unas marcas de tiempo o timestamps en la caja de descripción para que si les interesa un tema en específico puedan ir directamente a ese tema. Bueno, inicialmente se pedían dos requisitos, que tuviéramos experiencia práctica y que estuviéramos certificado con el Foundation Level o el nivel básico. En estos momentos solamente es un requisito como tal, o sea que es obligatorio que hayamos pasado el examen del Foundation Level, o sea que tengamos el certificado de Certified Tester Foundation Level. Aunque si nos dicen que esta certificación está orientada a personas que ya tengan experiencias con software testing y que además deseen desarrollar su expertise o sus habilidades en el tema de automatización. Y desde mi punto de vista yo concuerdo con que antes de presentarte a este examen hayas tenido una experiencia previa automatizando pruebas de software. Porque si ya has automatizado pruebas de software antes de empezarte a preparar para esta certificación vas a tener las herramientas necesarias para entender mucho mejor los conceptos, las técnicas y el proceso de automatización como tal que ellos describen. Hablemos ahora de cuáles son las principales diferencias en cuanto a la evaluación. El Test Aromation Engineer va mucho más profundo en los conocimientos como es de esperar ya que el Foundation Level se encuentra en el nivel básico, es el primer nivel. Y el Test Aromation Engineer se encuentra en el nivel avanzado en la categoría de especialista. Y esto se ve evidenciado principalmente en los objetivos de aprendizajes que evalúan. En el Foundation Level se evalúan objetivos de aprendizajes de los niveles K1, K2 y K3. Y en el Test Aromation Engineer ya no hay objetivos del nivel K1, o sea que ya no hay preguntas de nivel K1 sino que están los niveles K2, K3 y K4. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es esto de los niveles de aprendizaje y los K1 y los K4? Bueno, para explicarlo de una forma sencilla, vamos a decir que el nivel K4 está entre los niveles más avanzados o de las preguntas más complejas. El nivel K4 nos pide analizar. Vamos a ver que en el Test Aromation Engineer vamos a tener un 30% de las preguntas van a estar en este nivel K4. Aquí cuando nos encontramos una pregunta de este tipo, de este nivel, no nos va a pedir que recordemos un concepto, que estemos familiarizados con algún término, que podamos relacionar un tema con otro, sino que nos van a poner un escenario, nos van a dar un problema. Y la respuesta puede ser que no la encuentren directamente en el sílabus, o sea, no va a estar textual, sino que hay que hacer un análisis para poder encontrar cuál es la respuesta correcta a ese escenario o problema que nos están dando. Otro tema que complejiza el examen es que aunque seguimos teniendo 40 preguntas, al igual que en el Foundation Level, que el examen tiene 40 preguntas también. En el caso del Test Aromation Engineer, las preguntas tienen diferentes puntuaciones. Van desde un punto hasta cuatro puntos. Entonces vemos que no podemos aplicar aquello que decíamos en el Foundation Level, que decíamos que todas las preguntas valen un punto, así que no hay una pregunta más importante que otra. En este caso, sí debemos prestarle un poco más de atención a aquellas preguntas con un mayor puntaje. Bueno, el aprobado sigue siendo el 65% de los puntos, no de la cantidad de preguntas. Vemos que en el Foundation Level decíamos que con 26 preguntas correctas ya pasábamos el examen, porque 26 es el 65% de 40. Y como vimos ya que cada pregunta en el Foundation Level vale un punto, entonces lo que necesitábamos eran 26 puntos de 40. Para el Test Aromation Engineer, el total, o sea, el máximo que puedes sacar en el examen es 75 puntos. Entonces necesitas como mínimo 49 puntos, que es el 65% de 75, que es el total. Vemos como en este caso no importa la cantidad de preguntas que respondas de forma correcta, sino la puntuación de las preguntas que respondas correctamente. O sea, la suma de las preguntas que respondan correctamente, la suma de los puntos tiene que ser mayor o igual a 49. El tiempo que tenemos para resolver este examen es de 90 minutos, o sea, tenemos 30 minutos más de lo que teníamos en el Foundation Level, que eran 60 minutos. Sobre el precio del examen, quiero aclararles que puede ser que en sus países el precio sea diferente a lo que yo voy a mencionar aquí, porque puede variar por países. Yo lo hice con el Comité para Estados Unidos, el ASTQB, el American Software Testing Qualifications Board, y con ellos el precio del examen es de 249 dólares. Esta pregunta me pareció muy interesante y me la hizo uno de ustedes cuando les pedí que me preguntaran para incluir las respuestas en este video, y la respuesta es que no, no hay ejercicios de programación o código en el examen, sino más bien son preguntas de este tipo, que les voy a dejar por aquí un ejemplo de una de las preguntas del examen, para que vean cuál es el tono general de las preguntas. El material principal que utilicé para prepararme fue el syllabus o programa de estudio de la certificación de Test Automation Engineer, el material oficial de ISTQB. Pueden encontrar la versión en inglés en el sitio oficial ISTQB.org, les voy a dejar el link directo en la caja de descripción, y hay versiones en español en los comités de España, el SSTQB en la página, y en la página de ISCII también. Les voy a dejar también los links a las versiones en español en la caja de descripción. Ahora, para las dos primeras certificaciones que yo hice, que fueron el Foundation Level y el Agile Tester, me preparé por mi cuenta, o sea, estudié de forma individual y me apoyé en dos cursos no oficiales que compré en Udemy. En este caso, era interés de mi empresa que todos los ingenieros de automatización hiciéramos la certificación. Entonces, ellos nos pagaron un curso oficial. Este curso es un poco más costoso, es en inglés y es un curso online con videos grabados. A mí me pareció bueno, entonces yo se los recomiendo a aquellos que quieran y puedan hacerlo. Les voy a dejar el link en la caja de descripción. Para los que quieran un curso en español, yo les recomiendo que contacten a las empresas que ya tienen cursos de Foundation Level en español, y les pregunte si también tienen este curso para la certificación de Test Automation Engineer. Bueno, sobre los MOOC Exams, los exámenes de pruebas, ya deben haberse dado cuenta que no hay muchos exámenes en Internet para niveles más avanzados como si los hay para el nivel básico o Foundation Level. Yo no encontré ningún examen en Internet. Si alguno de ustedes ha encontrado exámenes online, porfa, compártanlo en los comentarios para que así otros puedan revisarlo. Entonces, yo me preparé con los dos exámenes oficiales, el que pueden encontrar en el sitio oficial de istqv.org, en su versión en inglés, y las versiones en español la encuentran en los mismos sitios donde encuentran el programa de estudios. Todos los links lo encuentran en la caja de descripción. Y el segundo examen oficial fue creado por el ASTQB, el Comité para los Estados Unidos. Lo encuentran en su página oficial. Esta versión está en inglés. No encontré versiones en español. Entonces, yo les hice la traducción y lo encuentran en español en mi sitio web qualitystream.com. Les dejo el link también en la caja de descripción. Este otro recurso que les voy a mencionar, casi que no lo incluyo en el video. Y la razón principal la voy a mencionar, que son las desventajas de este curso, que no es un curso, son seis mock exams que están publicados en Udemy. Lo estoy incluyendo finalmente en el video porque sí creo que tiene un poco de valor, pero les quiero hacer un disclaimer y quiero que presten atención sobre las ventajas y desventajas de este recurso para que tomen su propia decisión y no después no vayan diciendo no, que es que en Quality Stream me recomendaron estos exámenes y que no me sirvieron y que no me son útiles. Entonces, quiero que lo tomen con un grano de sal, como dice el dicho, y que los revisen y revisen, por ejemplo, también los reviews que tiene en Udemy. Estos exámenes son seis exámenes publicados en forma de curso y tienen como desventajas, número uno, que están solamente en inglés. Entonces, si usted no va a hacer el examen en inglés, no es de su interés, entonces este recurso queda desechado. Pasa al próximo punto. Y la segunda desventaja que es la razón principal por la que casi no lo recomiendo es por el formato de las preguntas. El formato de las preguntas de estos exámenes no se parece al examen real y esta es una razón de gran peso. O sea, cada examen tiene 40 preguntas, pero la forma de preguntar no se corresponde con la forma de preguntar del examen real al que se van a enfrentar. Como si se corresponden los dos exámenes oficiales. Cuando ustedes los revisen se van a dar cuenta. Ahora, creo que sí tiene su ventaja, sí tiene su valor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estudiar. A mí me ayudó a estudiar. O sea, aunque el formato de las preguntas no es como el del examen real, sí te hace preguntas sobre el sílabus. Y entonces, si no te sabes la respuesta, vas a la sección del sílabus donde se encuentra la respuesta, lo vuelves a repasar y es una forma de ayudarte a estudiar como una guía. Otra ventaja que tiene es que cada examen tiene un temporizador donde te ponen los 90 minutos y va descontando automáticamente. entonces les ayuda a medirse el tiempo cuando están respondiendo las preguntas. Entonces, es una forma más de estudiar. Les voy a dejar el link a este curso o a estos mock exams en la caja de descripción también. Y por favor, antes de comprarlo, tengan en cuenta todos estos elementos, revisen los reviews y las opiniones de otras personas que han pasado el curso antes de comprarlo. Y ahora, quiero invitarlos a que hagamos un viaje en el tiempo y vengan conmigo al día del examen. Quiero hoy invitarlos a que vayan conmigo a hacer el examen de ISTQB Test Aromation Engineer. Quiero hacer un pequeño mini-blog de la misma forma que hicimos con el examen de ISTQB de Agile Tester. Así que, los invito a que vengan conmigo. Vamos. Entonces, como ven, hoy es un día lluvioso, pero nada, allí vamos con el favor de Dios. Bueno, ya llegamos, pero ellos sí me dijeron cómo es en un centro examinador. es ahí. Como es en el centro examinador, ellos me dijeron que cuando llegara ya podía entrar. Así que, bueno, vamos. no les pude grabar en el examen casi, además todavía está lloviendo, ha sido un día, pero pasé el examen, estoy súper contenta. gracias por compartir estos momentos conmigo y nos vemos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!